Bueno, acá estamos viendo a Rafael Manes, DNI, 40 millones, 41, ¿qué más? 800, 5, 9, 2, cualquier cosa denúncielo, pero este video va a aparecer, ¡no! ¡no, de costado! No, Salamín, así, así, ¿ves? ¿Vos decís? Sí, gordito, sí, para mí se muere. No, para mí que vive. ¿No la querés que le acabe más? No, no, no la cabes más. ¿La cabe? Ah. ¿No querés que le acabe más? Un aplauso para el restaurador. Un momento único para la historia. Sí, un pequeño paso para la humanidad.